Bueno, hoy ha venido el exalcalde de Magdalena, exministro de vivienda, Francis Allison. Un aplauso para él, por favor. Bueno, yo la verdad que le agradezco el gesto de venir, ¿no? Porque acá lo hemos criticado muy duramente. Lo criticamos muy duramente cuando se descubrió que había trabajado para esta empresa tan discutida, una business track que aparentemente espiaba de una manera ilegal conversaciones telefónicas y que había cobrado dinero de su empresa. Y entonces Alan García, que parece que no tiene muy buen instinto para elegir colaboradores, ¿no? Porque resulta que sus ministros después lo decepcionan, ¿no? Lo mismo ha pasado ahora con este señor Pastor, ¿no? Bueno, Alan lo despidió o lo licenció del gabinete en términos no muy cordiales y hasta ahí yo critiqué a Francis Allison. Después cuando tuvo el problema en Miami con la plata que él y su esposa llevaban y fue detenido y tal, ahí yo ya no me quise ensañar porque me parece que no es de caballeros hacer leña del árbol caído. Él ya políticamente había caído en desgracia, había sido despedido del gabinete. Bueno, tuvo este problema con las aduanas, cosas fronterizas, lo que uno declara y no declara. Y yo tengo la sospecha, Jimé, tengo la sospecha de que la mayor parte de los peruanos que hemos viajado alguna vez hemos introducido furtivamente algo que no habíamos declarado. Yo creo que esa sospecha. Por lo menos la aplico a mí mismo, ¿no? Bueno, porque uno no siempre declara todo, pues Jimé, ¿no? Y a mí me requisan cada vez que entro y salgo de las aduanas, porque yo viajo semanalmente, como yo soy un consumidor de fármacos, tú sabes, ¿no? Y entonces viajo con 20 o 30 frascos de pastillas. Unos son para dormir, otros son para despertarme, unos son para... Claro, para no deprimirme, unos son para creer que puedo ser presidente, otros son para curar la impotencia y lo revisan, todos los... Y creen que soy un traficante de éxtasis y le digo, no, ninguna de esas pastillas es éxtasis. Tómela usted y va a ver... Tómela, tómela y en 30 minutos va a tener una elección, señor funcionario de la... Bueno, hace poco... Y te digo una cosa que no es broma, Jimé. Si dejo de tomar las pastillas, igual vamos a ganar las elecciones del próximo año. ¿Con pastillas o sin pastillas? Hace poco tuve yo un pequeño entredicho con el... En fin, con el dueño del canal, con el gerente del canal, con algunos periodistas del canal que ya no están en el canal. Buena suerte a todos, ¿no? Y el genial comediante e imitador Carlos Álvarez tuvo la ocurrencia de, bueno, hacer escarnio burlarse de esa circunstancia que era humorística en sí misma, porque era, bueno, un periodista del canal que se pelea con el dueño. Salir al aire en un especial del humor, ¿no? Creo que salió como una promoción por aquí, pero la gente no lo vio. Y quedó la idea, creo, que me corrija el público si estoy equivocado. Y si estoy equivocado, pueden ustedes también estar equivocados, ¿sabes? A acompañar. O sea, no me corrijan, no jodan. La cosa es que mucha gente no lo vio, yo no lo vi. ¿Y ustedes lo vieron? No, pues no lo vieron. No vieron la cosa que hizo Carlos Álvarez imitándome con varus molesto. Y entonces yo he apelado al espíritu deportivo, ¿no? A la tolerancia y al sentido del humor de los que dirigen este canal. Y les he dicho, eso tiene que salir al aire. Tiene que salir al aire porque es una broma. Nos están tomando el pelo a varus, a mí. Bueno, hay que saber reírse de uno mismo. Y esto es lo que al final no salió, salió a medias o salió un poquito. Sí, pero yo no lo vi. Gine y el público tampoco. Así que es una obligación moral, ética y profesional mostrar esta parte de la especial del humor en la que se burlan de varus y de mí. Y que nadie se moleste, pues ni que lo tome a pecho, ¿no? No, yo estoy trabajando para el especial del humor ya. Sí, 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 he reflexionado. Y me voy con Carlos Álvarez y con Jorge Benavides. ¿Cómo van a ver las conversaciones con varus? Bueno, estamos conversando, conversando, estamos ahí hablándonos, pero eso vamos a verlo más adelante. Yo como quisiera tenerlo al frente, hombre. Y decirle sus cuatro cosas. Ah, no, yo me voy, yo renuncio. ¿Qué le vas a decir si lo tienes al frente? Porque yo creo que lo tengo acá en mi izquierda. ¿Cómo está? Creo que mejor me quedo, este... Estamos pensando lo mejor. Se queda, se va. ¿Quién decide? ¿Quién se viene del circo aquí? ¿Qué hace aquí 90 segundos? Ah, bueno. Cumpliendo el trabajo. Por favor, necesito apoyo, 100% especial del humor. ¿Sí o no, Jaime? ¿Eso es lo que yo cuándo pare Paula? ¿Eso es lo que yo quiero hacer nada más, pues? 6 de marzo va a parir. ¿Y aquí no le tenemos miedo a nadie? Ya no, señor. ¡Vuelve el circo electoral! ¡Tenemos malabaristas! ¡El traga fuegos! ¡Y la mujer barbuda! ¿Eh? ¿Cuándo volvemos? ¡Ja, ja! ¿Sabes que no me gusta que me preguntas mucho? Tú también te vas. Me parece muy bien. ¡El circo electoral! Un aplauso a Carlos Álvarez, a Jorge Bonavides. Buen trabajo. Bueno, bueno, bueno. En fin, en un momento va a estar Francis Allison por acá. Y la pregunta que nos inquietaba a todos, que nos desvelaba el domingo pasado, nos sigue atormentando. ¿Dónde está el señor Crucillat? Nadie sabe dónde está el señor Crucillat. José Enrique Crucillat, me refiero. Su hijo, José Francisco, está en la cárcel. ¿No? Bueno, el presidente García cometió el error de creer que el señor Crucillat estaba agonizando. No era verdad. Exageraron una enfermedad. Ahora, por lo visto, y a pesar de que tiene ya robustos 77 años, el hombre goza de muy buena salud. Por lo menos, lo bastante buena como para meter jaleo y enjuiciar a todo el mundo. Y pasearse de restaurante en casa de playa y pasar a la clandestinidad, ¿no? Y la cosa es que el abogado del señor Crucillat, un señor de apellido Castro, homónimo del penal, ¿no? Castro Castro. Es curioso, porque el penal se llama Castro Castro y él se apellida Castro Castro también, que puede ser una profecía, ¿eh? Bueno, es que no hay mucha gente que en el Perú se apellide Lurigancho, por ejemplo, ¿no? El abogado Castro Castro, que no está en el penal Castro Castro, todavía, dice que su cliente y patrocinado, don José Enrique Crucillat, a quien yo, por cierto, he conocido y que ha sido mi amigo y por quien, a pesar de todo, tengo, pues, estima, ¿no? Porque uno tiene que ser leal a los amigos, incluso cuando están, este, prófugos de la justicia, ¿no? No le ofrezco mi casa, no. Pero sí creo, me han contado que está en casa de Lúcar. El abogado... Hay buenos vínculos familiares, pues, gíme, que registran la casa de Lúcar, me parece, que es lo mínimo que se puede hacer. El abogado dice que su cliente está en el Perú. El abogado está en el Perú, así de claro, y como siempre se lo he dicho, y ahora está, ha pasado a lo que se llama esta figura momentánea de la clandestinidad, ahí estará y ahí se encontrará hasta que yo resuelva. Bueno, en esa figura momentánea de la clandestinidad ha vivido un huevo de años el señor Crucillat, ¿no? Sí, que ha vuelto, no es que ha pasado, sino que ha vuelto a la normalidad, que es la clandestinidad. Y entonces, es muy gracioso porque la policía monta operativos. Al mismo tiempo, ahí, el jefe de la policía está montando, pero no operativos, sino... Tú sabes. Entonces, el jefe de la policía está montando a una mujer en un hostal, que es una cosa que a mí me parece perfectamente encomiable, yo no tengo nada que criticar, pero claro, ya los otros operativos que montan ya... Bueno, ya no hay tanto policía para montar, pues gíme, ¿no? La cosa es que, ¿dónde montas? ¿Montas en el hostal o montas en Motupe, en Chiclayo? Bueno, pero la cosa es que no lo encuentran en el Crucillat. El señor Crucillat no ha salido por ningún puesto de control migratorio ni puesto de control fronterizo. Claro, no va a salir, pues, por el aeropuerto internacional. Nunca salen por los puertos de... puestos de control migratorio, que siempre se escapan ahí por desaguadero, el domingo que hay la feria esa peruana o boliviana. Por ahí pasan todos, gíme. En serio. Eso me lo han contado ellos, los Crucillat, cuando yo los veía en Argentina. Claro, me decían, es muy fácil salir de Perú. Te vas ahí a la feria los domingos, se hacen una feria. Y no hay control, no hay funcionario de aduana, no hay nada. Tú entras ahí, compras tres Cuyas, sales y ya estás en Bolivia. Así que que no nos tome por tontos, pues, este señor diciendo que no... Claro, no se va a registrar, no va a ir al aeropuerto ahí a tomar un vuelo de LAN a Miami. No, pues no. Si sale, va a salir furtivamente, clandestivamente. Clandestinamente, pero, clandestinamente, pero lo están buscando en la frontera. Lo buscan por los mercados de la frontera, en los compartimientos de equipaje de los buses interprovinciales, y hasta en las tolvas de las camionetas que cruzan la frontera. Por supuesto, su fotografía está en cada puesto migratorio. Y es que hoy, José Enrique Crucillat es el hombre más buscado del país. Bueno, pues, eso tiene su gracia, tiene su mérito ser el hombre más buscado del país. Porque ayer era Laki Luciano, el chofer de la camioneta de seguridad Hermes. Es un personaje entrañable, yo le tengo simpatía, le mando un abrazo a Laki Luciano. ¿No les parece? El moreno estaba molesto, porque no le habían pagado su quincena. Y tenía dos millones y medio de soles allá atrás en el camión. Y tenía dos compañeros y dijo, bueno, tengo acá unas pastillitas para dormir, unos alfajores. Se me ocurre un plan. Así que paró en el grifo, le dijo, chicos, tómense esta enca-cola y cómense los alfajores. Lo durmió. Lo curioso es que Laki Luciano va con los dos millones y medio de soles a su casa, consumado del robo, sereno el moreno, ¿no? ¿Y qué hace? Dice, la verdad, en este momento lo más inteligente sería sacar 300 mil soles e irme a Conchán a emborracharme. Y así cayó Laki Luciano. Y bueno, por ahí se ha perdido un millón de soles y su hermano está prófugo y tal, pero es el hombre más buscado, no es Laki Luciano, el chofer de Hermes, que no repartían corbatas o pañuelos Hermes, sino que así se llamaba el camión de seguridad, ¿no? La cosa es que siguen buscando... Yo tengo la impresión de que a lo mejor José Ríguez Cruzillad ya no está en el Perú y a lo mejor ya no está fuera del Perú. Es decir, a lo mejor ya no está. No, no estoy afirmando que esté muerto, Jime, pero en esta época... ¿Ustedes han visto Avatar o no? Bueno, en esta época no es solamente que vivimos en este planeta. Tú, si tienes plata, vas a estas cámaras ahí, te metes, te echas en esa cámara, te bajan la plancha y te vas para otro lado. Y ahora, de repente, el señor Cruzillad está en la tribu de los Navis, con sus orejitos ahí, en el bosque de la salva. Ahí está Elian Carp, la acaban de ver, le han tomado una foto. ¿Dónde está? Ya no sabemos si está acá o en otra dimensión, en otro planeta. Ya no sabemos. Yo creo que no lo van a encontrar, que este hombre ha nacido para ser un profundo, un fugitivo, pero la cosa es que lo buscan hasta en Huacho, dice el locutor. Yo digo, pero ¿por qué tratan así tan mal a Huacho? Poco más de respeto por Huacho, Jimena, ¿no? Su fotografía aparece en cuanta garita de control fronteriza sea necesario, y es que lo buscan hasta en Huacho, pero sin éxito alguno. No me parece bien, señorita reportera, que día lo buscan hasta en Huacho, como si Huacho fuera una madriguera, un escondrijo de criminales, ¿no? No, 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 yo he ido al colegio en Huacho con Magali, hemos ido a la primaria juntos, y si soy presidente, mudaré la casa de gobierno un mes al año en Huacho. Sería bonito, ¿no? Poco más de respeto por los huachanos, no sé cuántos son, pero no merecen ser un ultrajaoso, ¿sí? Bueno, y lo buscan en Chiclayo y Motupe. Chiclayo yo conozco porque hace poco me llevó Jimenita, y nos quedamos en un hotel que debe ser el hotel más terrorífico en el que me he quedado en mi vida, Jim. Saludos a los del hotel, pero me hacía acordar a la película Psicosis. ¿Te acuerdas la de Anthony Perkins, la escena en la ducha, la sangre? Era, realmente ese hotel era un hotel, yo no sabía si era un burdel, bueno, era un hotel eso, ¿sí? Bueno, lo están buscando por ahí. No eran solo las fronteras. En Chiclayo y Motupe también se le buscaba frenéticamente, tras conocerse que alquiló allí una vivienda para continuar con su tentativa de hacerse del control de América Televisión.